A veces el amor te pone barreras que tienes que romper Más cuando la distancia y el tiempo se quieren interponer No era noviembre sin ti porque yo estaba a tu lado Llego navidad sin ti, yo recuerdo el pasado Siento el frío de enero y extraño tus abrazos Y el 14 de febrero mi alma se quiebra en pedazos Febrero sin ti y mi alma en pedazos Aunque ahora esté lejos pero extraño tus abrazos Pero sé que la distancia no romperá este lazo Aunque hagan muchas pero a ti no te reemplazo Y sé que no es fácil verte a través de una pantalla Cuando pienso en ti siento que el cora me estalla El tiempo, la distancia nos ha puesto una muralla Mientras sigas fiel no he perdido la batalla Y aunque no te tengas cerca te seguiré amando Los momentos a tu lado yo los sigo recordando Te veo en mis sueños y te estoy acariciando Y no estás a mi lado y me termino despertando Y así paso las noches sin poder dormir Me paso todo el día pensando en ti Es que si no estás a mi lado no hay ganas de seguir Porque mi mundo gira cuando estás junto a mí Noviembre fue de lo mejor porque estabas a mi lado Pasar navidad sin ti no me lo hubiera imaginado Y el frío de enero me hace desear tu abrazo Y mi cura se parte en pedazos No era noviembre sin ti porque yo estaba a tu lado Llego navidad sin ti y yo recuerdo el pasado Siento el frío de enero y extraño tus abrazos Y el 14 de febrero mi alma se quiebra en pedazos Y era mucha falta este 14 de febrero Y al pensar en tus besos yo más me desespero Lo que siento por ti no es algo pasajero Y al no poder tenerte yo siento que me muero No es fácil la agonía de extrañarte noche y día Esto es una pesadilla sin ti no hay alegría Pero sé que esta distancia jamás podrá parar Todo lo que por ti siento no es fácil de arrancar Aunque está soledad Cora me quiera apuñalar Aunque estés lejos o cerca no te dejaré de amar Y quiero que nunca olvides que eres todo para mí Porque fui el más afortunado cuando yo te conocí Tú me enseñaste a sentir lo que jamás sentí Por eso en las buenas y en las malas estaré para ti Porque eres tú mi niña la única que me interesa A la que le cambio el nombre y la llamo mi princesa No era noviembre sin ti porque yo estaba a tu lado Llego navidad sin ti y yo recuerdo el pasado Siento el frío de enero y extraño tus abrazos Y el 14 de febrero mi alma se quiebra en pedazos Alex y Pález, Story Love, CJ Mr. Zoe, Thor and the producer The Smog and the Lurch The Smog and the Lurch ¡Suscríbete al canal!